La línea espectacular, la línea titular, en ese de los fichajes el jugador que más forma está y se ha ganado estar en el once. Y enfrente, once del Real Madrid, Keylor Navas en la bordería. Va a ganar el uno al otro. Pues el prestigio que se va a poner en juego y se va a dilucidar. Esa es la primera vez que el Barça se pone delante de su pongo. Sergi Roberto Espera, Messi, Suárez en el área, pone para Suárez, 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 Suárez. ¡No, no, 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 no. ¡Gol! Es el perfil durante todo el partido, Cristiano para Kroos. El centro de Kroos la tiene, Benzema, 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 Cristiano. ¡Gol! ¡Del Real Madrid empata a los 14 minutos! ¿Quién iba a ser sino Cristiano Ronaldo? Fíjate dónde está la prensa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Suele para Messi! Messi en el área, Messi recorta a Messi, Messi. ¡Gol! 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 De Magic Messi marca el Barça con polémica en la acción. Madrid juega a Marco Asensi, se lo mete para Bale, tira Bale. ¡Gol! 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 ¡Gol!